Hoy nos encontramos en el Parque del Perro, uno de los sitios más icónicos y representativos de la ciudad donde la armonía entre la naturaleza y lo urbano hacen juego. Vamos a aprovechar este lugar para preguntarle a los transeúntes si ellos creen en la ciencia del Feng Shui y si también la han llegado a practicar o consideran que mover los elementos dentro de una casa, dentro de una oficina pueden de alguna u otra forma ayudar a que la energía fluya. Soy Luis Gaviria y este es el Vox Pog para el Cloud TV. Señor, ¿usted sabe qué es el Feng Shui? El Feng Shui no, de verdad no sé. No tiene ni idea. Ni idea siquiera. Pero de pronto, ¿usted qué se imagina que es? Pues para mí pues parece como algo como en chino o algo así, pues no entiendo yo. ¿Usted sabe qué es el Feng Shui? No, no señor. ¿Nunca ha visto de pronto que está cambiando el calendario chino y que el horóscopo chino y que el año del mono de fuego, nada de eso? No, la verdad no tengo ni idea. Si yo te dijera que mover las cosas dentro de tu casa, por ejemplo los muebles, donde está el televisor y los ubicaras en un espacio diferente, ¿eso ayudara a que la energía fluyera? ¿Tú creerías en eso? Pues no, la verdad no, porque no sabría. La verdad no tengo ni idea de eso. Señor, ¿usted sabe qué es el Feng Shui? Pues no, no sé. ¿Qué se imagina que es? El pen. ¿El qué? El pen. ¿El pene? ¿El pene? No, 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 el Feng Shui no es el pene. ¿Para qué rían allá, no? Venga, usted cree de pronto que, supongamos que en su casa, ¿usted cree en las energías? ¿La energía de energía o las de uno? No, la energía de uno, la energía positiva, la energía negativa. Claro, como hay dos energías. ¿Sí? Y supongamos si yo le dijera que si usted mueve, por ejemplo, los muebles de su casa en diferentes posiciones y eso va a ayudar a que su casa tenga mejor energía, ¿usted creería en eso? Pues lógico. Sí, porque acá viene un arreglado. ¿Usted cree en las energías? Sí, claro. ¿Usted cómo hace para que en su vida haya buenas energías? Vivir la vida mejor y no pensar en tantas cosas que pueden suceder o algunas cosas, siempre pensar en lo positivo. Para mí, pues, no sé. Señora, ¿usted sabe qué es el Feng Shui? ¿Feng Shui? ¿Feng Shui? No. ¿No sabe? ¿Cuál es la pregunta que me hizo primero? Sí, ¿usted sabe qué es el Feng Shui? Ay, no. Va a quedar perfecto, ¿cierto? Sí, lógico, pues todo eso ordenado no aguanta. Ah, claro, por supuesto. ¿Y usted es ordenado? Sí, claro, hasta los pantaloncillos. Cuénteme, señor, ¿usted cree en el Feng Shui? Recientemente, sí. ¿Cómo así que recientemente? Sí, recientemente tuve la fortuna de conocer del arte del Feng Shui y me pareció muy interesante. ¿Usted sabe que este es el año del mono? ¿Es su año? Creo que sí. ¿Usted qué tiene de mono? No sé. ¿No tiene nada de mono? Haga así. ¿Usted creería de pronto si alguien le dijera, mire, si usted le mueve los elementos de su casa de tal manera, o sea, pone los muebles en tal lugar, de una forma u otra, así va a ayudar a que la energía flore? ¿Usted creería en eso? Pues lo que pasa es que cada uno tenemos un mito o creemos en algo y cada uno tenemos un agüero. Por ejemplo, digamos, yo a veces pues creo que uno la energía la pone uno mismo, no es que los elementos quieran, no, es que la energía la pone. Pues digo, eso sí es la positividad de cada persona. Sí, lo que uno sea positivo, porque es que vemos personas muy negativas, entonces ahí es donde comenzamos como a fallar. ¿O sea, todo depende de uno? Para mí, depende de uno, sí. Sí, porque yo voy a pensar que porque yo puse algo en una parte, entonces eso me va a ayudar, no. Yo, depende de mí, las energías y con la ciudad y con la intención que yo le voy a pedir a uno, porque yo me vengo y yo sé que me lo voy a conseguir, pero yo no, estamos regulando, no hay gente, no me está comprando. No, pero yo sé que sí, y eso me ha pasado, por eso digo que eso depende de uno, porque por algunas cosas que yo puse por aquí, digamos, como las delitas de la ciudad, no, que eso es hecho por el hombre. Entonces tenemos que tener las energías propias para que a nosotros vaya bien.